A ver, nena, cuéntanos la historia de su reinado. Pues mira, yo en la barca, me escogieron para reina. Nos subieron como cuatro en el escenario. Nos subieron cuatro y de esas cuatro tenían que escoger. Y yo estaba pensando y dije, pues, ¿qué voy a decir yo? ¿Y qué voy a decir yo? Pues, yo no voy a ganar, decía yo, pensando en mi pensamiento. Y ahí nomás que nos preguntan algo, algo de nuestra vida. ¿Cómo fue nuestra vida con nuestros hijos? Y todas las señoras, pues, echando maldiciones y esto y lo otro, que mis hijos fueron unos bajos y ya que me toca a mí. Y luego que me dicen, señora, dice, ¿cómo es su vida usted? ¿Cómo mantuvo sus hijos? Le dije, trabajando. Trabajando, todos los enseñé a agarrar un machete, una barra para hacer una zanja. Y ellos saben respetar sus mayores y no andan tirando el agua tampoco porque saben cuidarla. Le dije, pero mis hijos saben trabajar, saben agarrar machete, saben agarrar un hacha para partir un leño porque allí torteamos en el jabón. Y entonces, ándale, pues, con eso, que se suben a ponerme la corona. Eso fue lo que dije yo. Yo luché con mis hijos, sacarlos adelante. Yo los enseñé a respetar y los enseñé, pues, a trabajar. Le dije, pero ellos saben trabajar. Pues, ándale, que se suben a ponerme la corona. Mi hijo de irritado a las demás amigas, pues, yo creo que como las culebras nomás los oyendo. Porque ya cuando subieron y pusieron la corona, le dije, madre mía, como que yo me la gané. Se la ganó, se la ganó. Y me la gané y que empiezan a aplaudiar, aplaudiar. Y ya se subió al presidente, me dio un ramo de flores y la presidenta me puse la corona y allí la tengo alzada. ¿Y qué sintió cuando le pusieron la corona? Hombre, me sentí la reina, pues. Y dije, ahora sí su reina, ahora sí su reina. Y entonces, que me dice el presidente, tipo, le va a tocar irse a Cancún. Y todos le dijeron, ay, pues, al charco de jamay. Y dije, cabrón, al charco de jamay, se los voy a demostrar. Y dije, ¿qué piensan que hay aquí? Dije, no al charco de jamay. Dije, pero a Cancún ya me dijeron que me van a llevar. Y todas me se burlaron. Y cuando llegó el carro por unir el presidente, ya con mi billecito, doña Jesús, la de enfrente, se quedó, mira, como viendo. Y yo, es cierto. Híjole, y que me van diciendo, y que le dije yo, oiga, no me voy a llevar a nadie, solo me voy a ir. No, usted solo, porque se van a juntar con 70 reinas. Las van a llevar todas a Guadalajara. Y ahí se las van a llevar en avión o un camión a dos pisos, porque no saben. Ay, que nos llevan a Cancún. Ay, que nos llevan las olas. A toda la ola nos revolcó las olas. De pura arena. Y estando ahí paradas. No queremos, pues, meternos todavía. Y que nos llegue la ola y que nos revuelca. Esta vida se me ha hecho. Sí, me doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, estar con mis hijos y estar bien con todo. Yo sí le pido a Dios que todos se vayan por un buen camino, que nadie se desvíe, nadie quiera volar como los pajaritos, y que todos los niños y todos los hijos les obedezcan y se vayan bien derechitos. Porque no hay otra más de que tú también pedirle a Dios por ellos, porque uno solo no puede, solamente con la ayuda de Dios. Señor Jesús, te entrego a estos hijos en la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijeran, lleven su vida bien, díganle a Dios que Dios los ayude, que Dios los acompañe, porque solitos no podemos. Con la ayuda de Dios, sí podemos. Y ustedes cortes en bien con sus esposos, véanlos bien, porque un matrimonio no es tan fácil, pero ustedes, pasen también con ellos, y eso yo los encargo mucho. y eso yo los encargo mucho. y eso yo los encargo mucho. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!